¡¡Quién va a subir! Va a subir, ¿no va a subir? Vale, no te hace rollo. Si lo vas a subir, lo tengo que cambiar y jugar bien. ¡Fuera en la caja! ¿Puedo agarrar a mí? ¡No! Esto ha sido muy bueno, ¿eh? ¡No, sí! No pasa a nadie por acá No pasa a nadie por acá ¡Naaa! Mirá que asco, boludo Que loco ese, boludo Ese loco me parece raro, boludo Siempre, boludo, siempre me sale así, boludo Necesitase, boludo, me sale así, boludo Ni siquiera me mueve, boludo No se ve bien, ese nusito que se ponen ahí Contra la pared y sale el arma, boludo ¡Fuera en la caja! ¡A-Site! ¡Fuera en la caja! ¡No! ¡Fuera en la caja! ¡Cá, tu madre! ¡Fuera en la caja! ¡Fuera en la caja! ¡Fuera en la caja! LATORI– ¡Fuera en la caja! ¡Jot vi고요! ¡Non, no! ¡Goludo! ¡Sí! ¡SIF 분류! ¡Fuera en la caja! ¡Hort 1938! ¡Buera en la caja! ¡M której, que le parece, la pareja! ¡Sifungimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le pega al sniper ¡Noooo! ¡Nooooo! 47, 47, 1 El personaje de militar Es, ese que queda Lory 47 Este no Lory, ese no el otro ¡Ese de este el Lory! El equipo azul ganó ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh, siete multi! Oh, los tres en lobby, los tres en lobby No ayudas de nada, bueno, con las dos No, los tres en lobby, los tres en lobby ¡Ahhh! Me trabé la concha ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Roger eso! Se va a plantar, 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 tiene sniper, tiene sniper Importante, no plantar No hay nadie No hay nadie Ah donde puto Ah no te escuché Una vez Está en el sitio Ah, no lo vi boludo Está mal, no lo vi Saber Sólo libero Red Team wins Si, el otro estaba a bambula Lore Curie me dé, Lore Curie me dé ¡Ahhh! No me estás jodiendo boludo ¡Ahhh! No me estás jodiendo boludo más lejos, por eso me quedé ahí, no me corría para el costado para mí que me chocó en el cuerpo y se cayó ahí y si, viste que te chocan el cuerpo de tu compañero y se cae ahí no, 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 no no, 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 no coge a tiro no, no, no No te puedes pegar así loco, me estás esperando siempre Acuérdame la sniper que paso por A por B, por arriba B Cámate 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 Vale, vale, vale Cállate 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 ¡Ahhh! ¡Mira que asco! Los dos juntos vinieron ¡Z1! ¡No, no, no! ¡Bland, Alm, Alm, Alm! around ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! -"Mission Failed", blue team wins ¡Let's move out! ¡ School-Blood! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!